Buenas, soy Eduardo Medina y en este vídeo pues voy a mostraros KD Plasma 5 siendo ejecutado sobre mi viejo portátil Toshiba, que como podéis ver es un ordenador, un portátil bastante viejo y bastante gordo. En todos los vídeos anteriores que he ido ejecutando algunas distribuciones sobre este ordenador, por ejemplo anteriormente hice un vídeo viendo un poco de lo que era capaz de hacer un Ubuntu 16.04 con Unity, pues se pudo apreciar que que todo se ejecutaba de forma más o menos fluida la experiencia, bueno no era lo máximo pero la verdad que era totalmente osago, en ningún momento he estado engañando, he dicho muchas veces que este portátil es un Toshiba Satellite Pro P200 y la verdad no sé si lo podéis leer muy bien pero aquí está, para poder consultar los datos en internet y bueno este portátil lo que tiene es una ATI, una ATI Mobility Radio, un HD 2600, la verdad es que no sé si he dicho el orden bien porque me confundo, a ver un momento que... Toshiba Satellite Pro P200 está intentando mantener el portátil, no sé si he dicho correctamente el orden pero vaya, creo que el modelo se entiende cuál es y si no pues Google ya te corrige. Muy bien, ya lo tenemos aquí, vamos a encenderlo, bueno el plasma 5 que voy a ejecutar pues lo hago sobre Manjaro, que la verdad es que lo estoy jugando, ligado recientemente a esta distribución que la verdad me ha dejado realmente impresionado, y hay un pequeño, no sé si veis este error, esto es debido a que la subcarpeta boot pues no la he puesto en una partición diferente, la he metido, he metido todas las raíces en VTRFS y claro al meterlo todo en VTRFS pues me salta este error, si os aparece pues solamente lo único que tenéis que hacer en el proceso de instalación es crear una pequeña partición con... de un giga ya sobra y asignarla a barra boot, la partición tiene que ser XC4, la partición para la subcarpeta barra boot tiene que ser XC4, el resto de la raíz pues lo podéis dejar en VTRFS. Pues bien, explicado esto, pues voy a iniciar sesión con un usuario que tengo creado por si tengo que prestar el ordenador, aunque igualmente podrían ejecutar Windows, pero como hoy en día todo va por Wi-Fi, pues sería otra vez tener que configurar la Wi-Fi y tal, y bueno, la verdad es que el escritorio KDE siempre ha resultado a niveles generales bastante amigable para los usuarios de Windows, de hecho tengo amigos que me han cogido el ordenador con KDE pensando que era un Windows o Vipsa o 7 súper tuneado y cuando he dicho que estamos usando Linux, pues alguno ha dado un pequeño salto del susto que se han dado, ¿no? Bien, aquí lo tenemos, aquí tenemos unos Firefox ya, el compositor, no sé si ves el compositor, pues utilizo como motor de renderizado OpenGL 2.0 y como soporte de OpenGL, esta combinación es la que la verdad me va mejor, que LX a veces me da pequeños problemas, pero vaya, como veis, pues va, va perfectamente, vamos, no hay, aunque la verdad es que quizá la experiencia no sea la mejor del mundo, pero la verdad es que Plasma 5 sobre este vieja gráfica a ti, pues responde bastante, bastante bien. Este vídeo, pues lo estoy realizando por un artículo de MuyLinux, para MuyLinux, en el cual, pues, quiero demostrar de que el soporte para la gráfica a ti, pues no es el desastre que muchos han vendido durante mucho tiempo, que mucha gente, oh, es un desastre absoluto, no funciona absolutamente nada, no sé qué, no sé cuánto, bueno, no voy a decir que es lo mejor del mundo mundial, porque no lo es, pero como veis, si tenéis una gráfica a ti vieja, pues, como veis, pues podéis disfrutar sin grandes impedimentos de un entorno gráfico de última generación, como el que es Plasma 5, y si tenéis una gráfica a ti de la serie 4000, que es cuando empezó el Drive Libre Radeon, a dar lo mejor de sí mismo, aunque también fue mejorando en posteriores versiones, pues, para gráfica más reciente, evidentemente, pues, evidentemente tendréis una experiencia de usuario totalmente pleno, yo creo que a partir de la serie 4000, Plasma 5, y esto engloba también NOM 3, con Unity o NOM Shell, pues, tendría que ofrecer una experiencia de usuario plena sobre un hardware, la verdad que se puede considerar antiguo, aunque, claro, en los últimos 10 años, pues, hemos visto que la evolución de los ordenadores, pues, bueno, han evolucionado, pero los ordenadores de hoy en día tienen tanta potencia, que un ordenador de hace 10 años, pues, con tan solo añadirle un SSD, como ha hecho este viejo portátil, pues, le da bastante vida y permite otorgarle utilidad, pues, para las tareas básicas, y bueno, yo sobre este portátil he llegado a trabajar sin grandes impedimentos, aunque, claro, la RAM, la RAM se llena un poco rápido con los navegadores basados en Chromium, ¿no? Bueno, ahora, pues, vamos a la parte final, eh, quedate por aquí, bien, ahora, la parte final de este vídeo, es solamente, voy a mostraros cuánto consume Plasma 5, y como veis, estoy utilizando OpenGL como compositor, eh, cuál es el consumo recién iniciado, pues, aquí lo tenéis, no sé si lo conseguís ver, pero solo está consumiendo 0,38 GB recién arrancado, o sea, que Plasma 5 es que está muy, muy, muy bien optimizado, pues, bien, esto es todo, como veis, pues, este viejo portátil Toshiba, eh, se ha mostrado capaz de ejecutar los entornos gráficos de última generación, y como sigue así, parece que, que la batería no se va a la batería en el sentido de, de poder, de estar al pie del cañón ejecutando el último entorno gráfico para New Linux, pues, parece que no se le va a acabar nunca, en fin, pues, esto es todo, y, en fin, espero que si tenéis una gráfica ATI o AMD, con unos cuantos años encima, pues, no os asustéis probar este entorno gráfico, que la verdad es que va bastante bien, igual que puede ir muy bien, tanto en ONCE como en Unity, en fin, que no va a estar, no vaya a estar limitado en ningún momento en la utilización de, de los mejores y más potentes entornos gráficos que hay para New Linux. Bueno, salvego!